El trabajo para Oiceguín, que es un proyecto promovido por dos asociaciones de desarrollo rural de Vizcaya, de las comarcas de Lea, Artibay y de Durangaldea. Nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de los habitantes del medio rural de esas dos comarcas. Zoho House es una plataforma de trabajo donde se desarrollan proyectos de manera colaborativa y abierta. Dentro de Zoho House hacemos varios proyectos. Uno de ellos es Inteligencias Colectivas, que a su vez funciona de una manera abierta en la que cualquier persona puede participar. Inteligencias Colectivas es una herramienta de registro, documentación y desarrollo de prototipos que beben del conocimiento local y de los recursos asociados a comunidades vinculadas a ese territorio. El proyecto principalmente consiste en la promoción y consumo de productos agroecológicos accesibles para todo el mundo. Antes del OpenLab hicimos un trabajo de reflexión un poco del custodio del territorio y para ello nuestro equipo de Zoho House recabó la información de distintas inteligencias de las dos comarcas. No es lo mismo producir hortalizas en primera persona y en un área propia y aislada que estar en una zona en la que puedas compartir problemas y soluciones. Al final hay un grupo de agricultores que están en un mismo territorio muy cerca para poder comunicarse y para poder trabajar en red. Es importante que la gente que quiere dedicarse a la agricultura esté en contacto y tenga apoyo y no sean bichos aislados. Trajimos a las dos comarcas a distintos agentes y entre ellos se generó una discusión importante y bonita en la que salieron muchísimos temas y al final uno de ellos fue un poco en el proyecto que ahora mismo estamos inmersos. Finalmente lo que estamos fraguando ahora es un proyecto que se llama Itaurreán y que es una infraestructura que funciona como una red de agentes del territorio, tanto personas como lugares. Trabaja sobre poner en valor ese conocimiento autóctono, esos agentes. De hecho el punto en el que estamos ahora es ver cómo ese paraguas Itaurreán, cómo esa red que ya está consolidada o que ya se está empezando a consolidar, puede empezar a cristalizarse en proyectos más específicos. Uno por ejemplo es el desarrollo de un espacio de producción en el que se localiza a gente que tiene necesidad de tierra para darle una dimensión a un proyecto de distribución y comercialización en productos ecológicos que sea adecuada a lo que está solicitando el mercado en este momento. Hoy Seguim va a tener ahí un nuevo reto de alguna manera con este proyecto. Vamos a poder englobar dentro de la idea del proyecto un montón de aspectos que no habíamos tenido en cuenta en este momento o que estaban de alguna manera, las estábamos trabajando de una forma no conexa con la idea de producción ecológica. Estamos de alguna manera uniendo piezas del gran puzzle que estábamos haciendo antes. Los nuestros amigos me regalaron para similarmente, los ingresos tenemos muchosriemos Salmoso a todos. Pero a todos estos elementos Abramos, los ingresos tenemos los que algunos redecucharon sobre estos Estados Unidos. 来了 uno cubrebare inituado con la nivel entre las dos lados. Teo tres. las dos.